San Fernando Llega la música el sábado tropicales con los mismos Un saludo muy especial para Azul Antonella, Bordón de los Ángeles que están cumpliendo años Con todo mi amor Para Miguel y Néstor, con cariño Para Olita, ahí está Para Silvia, Mariano, para no Para María José, dice más o menos así Si tú no estás, me pierdo el tiempo Si no tengo tu cuerpo, siento que no tengo vida Si tú no estás, me matan los recuerdos De todos los momentos llenos de felicidad ¿De qué me sirve vivir si no te tengo? ¿De qué me sirve si no te puedo amar? ¿De qué me sirve vivir así en soledad? Basta de llorar Basta de sufrir No tiene sentido seguir así Basta de llorar Basta de sufrir De amor nadie muere Bien, 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 así Ahora si quieres, puedes ser feliz Si tú no estás, me pierdo el tiempo Si no tengo tu cuerpo Si no tengo tu cuerpo Si no tengo tu cuerpo, siento que no tengo vida Si tú no estás, me matan los recuerdos De todos los momentos llenos de felicidad ¿De qué me sirve vivir si no te tengo? ¿De qué me sirve si no te puedo amar? ¿De qué me sirve si no te puedo amar? ¿De qué me sirve vivir así en soledad? Muy bien Muy bien Prácticamente estamos despidiéndonos Así es Hasta el próximo sábado Vení, 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 vení Con el cumpleaños de Olinda Festecando Un año más de vida Ah, ya perdieron la vida Querida mía que hace tantos años Que nos acompaña, eh Muy bien Felicidades Felicidades, felicidades Prendí la velita para pedir varios deseos Que el programa siga adelante Y sigan colaborando la gente Siempre acompañándole a este grupo De acá del Canal 9 Que siempre están solidariamente Un cariño grande para mi hija Susy Que me regaló la torta Para venir a compartir Y gracias a Doña Negra Por la sidra Muy bien Un montón Y que pases de cariño A todos los niños del Chaco Bueno Ahí está Muchas felicidades para vos, Olinda Feliz Día del Niño Recuerde que las entradas anticipadas De la Escuela de Educación Especial Número 9 Se venden en el local escolar Son bonos, contribuciones En el local escolar de Algarrobo Y alén del barrio 500 Viviendas de Barranqueras Los mismos Cierra nuestro programa De Sábados Tropicales Gracias No sé qué sigo de tu vida No sé No sé Con tu cara o con tu voz Sigo deseando estar con vos No sé qué pasa que mi alma Sin tu amor Vamos Caíto Para Carlos Bordón Que fue papá en esta semana Y mi sobrino con todo el cariño Para Pabllo Grande Para Papi Saugaldo con cariño Gracias Papi Para Juanás Sigue, síguele, 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 síguele Canchadito nomás Los Para la gente de Paso de la Patria Con cariño Mismos Mismos Ahora tía linda Vamos Para Emilio y su hermano Tato Mismos Mismos